Gracias. Gracias. Entonces, para empezar este proyecto, lo que hice fue pillar el mapa de España y ver dónde caían sus fronteras. Y de repente me di cuenta que había dos territorios españoles y entonces europeos en otro continente. Y eso, precisamente, es una situación única en el panorama europeo. Y este hecho me llamó muchísimo la atención. Y empecé a investigar qué pasaba en estas dos ciudades de Ceuta y Melilla. Como podemos ver aquí, Ceuta y Melilla son dos ciudades que están, por un lado, dan al mar. Entonces, la única manera de salir de ellas es un barco, evidentemente. Por otro lado, tienen la frontera que les separa de Marruecos. Son, como presidente, grandes cárceles hechas ciudades. Este hecho hace que las dos ciudades sean un punto natural de entrada para la inmigración de la ruta subsahariana en Marruecos. Entonces, ¿cómo empezó todo para mí? Yo os voy explicando un poco cómo fue la génesis de mi proyecto de Frontera Sur. Cómo llegamos de una simple curiosidad que tenía yo a desarrollar un proyecto que ha ido, digamos, desarrollándose a lo largo de cuatro años. Y otra cosa, si tenéis preguntas o queréis intervenir o interrumpir, es perfecto para mí. Así se va creando un diálogo, un debate, mientras que estamos hablando de las cosas. Entonces, decidí hacer mi primer viaje a Ceuta porque vi que salí en un Facebook o en una noticia del periódico que había un grupo de gente de indias del Punjab que estaba en un monte de Ceuta acampados. Yo dije, ¿cómo es posible? Gente de India en Ceuta, era como súper raro. Entonces, empecé a investigar, encontré su grupo de Facebook, que es este. Entonces, intenté contactar con ellos a través del Facebook. No lo conseguí. Empecé a leer que otra gente ya había hecho reportajes o pequeñas noticias sobre eso y simplemente decidí partir. Entonces, compré un pasaje para Ceuta y me fui para allá. Al final, conseguí dar con ellos y empecé a trabajar sobre migración en estas dos ciudades. Entonces, de este pequeño encuentro nació una pequeña historia que yo considero como un poco la semilla del reportaje que fue luego Frontera Sur. Siempre lo enseño porque para mí fue importante como fotógrafo y también como ser humano, evidentemente, fue mi primer acercamiento real a una realidad totalmente distinta a la mía. Entonces, pasé unos días con ellos en estos montes de Ceuta y estas fueron un poco las fotografías que tomé. Yo creo que como reportaje fotográfico, más allá de que sean buenas o malas fotografías, que no creo que sea tan importante, lo veía como un proyecto bastante inmaduro porque, más allá de contar lo que estaba pasando en este campamento, no iba más allá, no se desarrollaba una verdadera historia, o sea, no había un cambio de estado en su situación. Entonces, hablando también con otros compañeros fotógrafos o con otros editores, con editores de periódicos y de magazine, con lo que yo me suelo afrontar, veía que esta historia no era completa, que tenía que investigar más. Entonces, pasaron otros, no me acuerdo, seis o siete meses y empecé a investigar sobre la situación en Melilla. En aquel entonces, que era más o menos finales de 2013, más o menos, la situación en Melilla estaba creciendo. Había muchísima presión migratoria, el Monte Gurugú, que es un sitio en Marruecos, se estaba empezando a llenar de migrantes. Entonces, para mi proyecto, digamos, le vino muy bien porque era una situación que podía dar lugar a ser cubierta desde el punto de vista fotográfico. Entonces, lo que llama poderosamente la atención cuando se llega a Melilla es su frontera. Uno llega con el avión así y, probablemente, la veis. Son unos cuantos kilómetros de alambrada y hay una carretera que le pasa al lado, que es una especie de… En Madrid sería como una M30, ¿no? Es como una carretera de circunvalación y pasa la gente a diario allí. Es una carretera muy transitada. Y esto es como la sensación de estar allí. Esto es una madrugada en el coche con otros compañeros y al otro lado en Marruecos. Y se ve que es un muro enorme. Son como ocho metros y son tres alambradas seguidas. Y para mí es una figura muy potente. De hecho, en mi proyecto, la frontera actúa tanto físicamente como metafóricamente como otro personaje más de la historia. Es como el enemigo abatir, en un cierto sentido. Luego, investigando más y más en profundidad sobre el concepto mismo de frontera, choqué con estos textos de Teddy Cruz, que es un arquitecto de Estados Unidos, que ha teorizado este hecho que realmente el mundo está dividido como en dos y que hay como una frontera, digamos, simbólica, metafórica y también muchas veces física, que une la frontera, por ejemplo, de Tijuana, de Ceuta y Melilla, aquí en India, y divide el mundo en dos partes. La parte funcional, que es donde vivimos nosotros, y la parte que no está integrada y donde se desarrolla la mayoría de las guerras, donde hay más pobreza, etc. Y la primera, o sea, la segunda, es funcional al sustentamiento de la primera. De hecho, esto es un extracto del texto del libro que había leído, y yo creo que lo explica muy bien. Y esto a mí me servió mucho porque, de repente, no estaba contando solo la historia de dos pequeñas ciudades que están en el norte de África. Estaba, digamos, contando las situaciones de las fronteras en un mundo globalizado. Entonces, me daba también, daba mucho más respiro a mi proyecto. Entonces, os explico un poco cómo funcionaba el proyecto. Y desde el principio sabía que tenía que ser un proyecto multiplataforma, es decir, que se tenía que desarrollar en varios niveles de existencias, por así decirlo. Tenía que producir imágenes para difusión en medios editoriales porque es mi primer trabajo, digamos. Yo trabajo mucho por encargo por las revistas. Entonces, haciendo este proyecto, estaba produciendo imágenes para ser vendidas a medios editoriales o para que medios editoriales me encargasen de cubrir estas situaciones allí. Luego, hay un vídeo para difusión en Festival de Fotografías que me permitía también llegar a otro tipo de público, que no es el público de los dominicales o de la prensa, sino público especializado en el mundo fotográfico. Y luego, hay un libro también, que fue editado hace dos años por una editorial de Madrid, que se llama, el libro se llama Duo. Y entonces, con estas tres, digamos, patas del proyecto, lo que a mí me permite es llegar a un público lo más amplio posible para dar a conocer la historia. Entonces, desde el principio, yo me planté el proyecto en estos tres términos. Por ejemplo, iba por lo del vídeo, iba haciendo vídeo, hacía entrevistas, registraba audios, etc. La estructura narrativa de estas tres partes del proyecto es homogénea en las tres. Y básicamente se resume en gente que está en un punto A y quiere llegar a un punto B, que es un poco la estructura, digamos, base de cualquier fábula, también de Capuriceta Roja, por ejemplo. Tiene que llegar a un punto a otro. Es lo mismo. En este caso, el punto A es Marruecos. El punto de inflexión, y es donde se desarrolla, digamos, la historia, es el salto de la valla. El punto B es llegar a España. Ahora, yo he tardado cuatro años para hacer todo este proyecto y concretamente tardé casi un año a hacer una foto, que era la foto del salto. Tenía muchísima parte de Marruecos, tenía muchísima parte de los migrantes en España, pero me faltaba la foto del salto. Es una foto, si queremos, digamos, tonta, ¿no? De por sí, porque es una foto de un hecho, etc. Muchísimos fotógrafos la habían tomado, no era porque quería ser el primero ni quería ser la foto más original. Lo que pasa es que a mí me servía para mi proyecto, porque si no enseñaba este punto, toda la estructura narrativa se venía abajo. Entonces, no podía contar de la forma que quería contar yo esta historia eso sin tener la foto del salto. Entonces, me tiré previamente un año intentando hacer esta fotografía, simplemente. Viajaba a Melilla, a veces no ocurriaba nada, a veces me lo impedían, etc. Entonces, ahora os enseño las fotografías del proyecto. Yo, normalmente, cuando enseño la foto, no hablo mucho de anécdotas y tal. Si alguien la quiere saber, puede preguntar, evidentemente. Pero sí que os voy situando un poco en los lugares que voy fotografiando. Entonces, esta es la frontera en Melilla. Y esto ya es el monte Gurugú. ¿Se puede bajar un poco la luz? Entonces, estos son los campamentos en el monte Gurugú, al ordenador. Gracias. Gracias. No había ningún tipo de asistencia de NGOs, de ONGs, evidentemente no había asistencia de la parte del gobierno marroquí, sino todo lo contrario. Y entonces las personas vivían como podían. Había muchísimos heridos provocados tanto por enfermedades que se pueden contraer estando expuestos así a la naturaleza y también y sobre todo, diría, heridos por parte del ejército marroquí. Luego, otra cosa que cubrí y que no estaba tan cubierta, por lo menos cuando empecé yo a trabajar en eso, eran las situaciones en las ciudades. Porque el Monte Gurugú, en cierto sentido, se había convertido un poco en el símbolo de los migrantes a la frontera, etc. Y luego se olvidaba que había una gran parte de migrantes también que vivía en las ciudades. Entonces, empecé a investigar también y empecé a descubrir todas las situaciones en los pisos y en los edificios ocupados en Tánger. Normalmente, tanto aquí en estos edificios como en el monte, los migrantes normalmente se suelen dividir por nacionalidades. Tienen como unas divisiones muy estrictas por nacionalidades. Y en grandes grupos entre francófonos y anglófonos. Aquí volvemos otra vez en la frontera. Y otra cosa que para mí era importante era intentar cubrir desde todos los puntos de vista posible la historia. Es decir, no centrarse únicamente, por ejemplo, en el salto o en el CETI o en un particular aspecto de la historia, sino intentar dar una visión a 360 grados de la situación. Entonces, también esta foto de la Guardia Civil y también esta, para mí son muy importantes porque también se están situando del otro lado del punto de vista. Porque si no, siempre se cubre de un sitio. Y estas son las fotos del salto. Esto fue un momento muy particular porque normalmente los saltos ocurren de noche y nunca habían ocurrido en esta zona, que es el paso fronterizo del barrio chino. Normalmente hay otros puntos que, digamos, históricamente son más probables de ser asaltados, digamos, por lo vigente y nunca habían pasado por aquí. Ahí, encima del techo este de allí, es la Policía Nacional y las furgonetas también son de la Policía Nacional. Y del otro lado, pero no se ve, hay agentes de la seguridad marroquí. Y en este momento que están saltando la gente, la policía que está abajo está intentando pillar a estos migrantes para devolverlos en Marruecos. Ese es un momento de la… hubo como una colutación o una lucha entre ellos para escapar. Había muchos heridos. Y esta es una foto de una devolución en caliente que, como todo el mundo sabe, es una actuación ilegal de parte de la policía con la Guardia Civil. Estos son agentes de la Policía Nacional y al lado de la frontera, ahí en el fondo se ve, son agentes de la Guardia Civil que últimamente recogen a los migrantes aquí en la puerta de las fronteras y físicamente los llevan a Marruecos, al otro lado, donde los espera agentes del ejército marroquí. Y esta es la frontera de Ceuta, justo. Y esta para mí también es una foto muy simbólica porque ese es el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Es un poco situar el malo en el lugar del crimen. O sea, raras veces uno se encuentra justo uno de los mayores responsables de todo lo que está pasando justo en el lugar donde ha hecho todas sus cosas. Y esto, por ejemplo, en principio, porque él vino a Melilla para hacer el clásico tour para la prensa, saludándose con los niños, etc. Yo al principio no quería cubrirlo porque es propaganda. Entonces dije, paso, no voy. Luego estaba con otro compañero que me dijo, venga, vamos, tenemos un coche, vamos, venga, vamos. Y al final saqué justo esta foto que la verdad que a mí me gusta mucho, no tanto por la foto, sino por tener este personaje justo en la valla y en este proyecto. Para mí es una foto súper, súper importante. Porque luego esto es lo que pasa, esto son las consecuencias directas de sus actuaciones que son heridos en la valla. Entonces también, desde un punto de vista de la historia, tener al lado estas dos fotografías significa mucho. Y este es el SETI de Ceuta, que cuando lo fotografié yo en el 2013, creo, o 2014, como no había tanto interés por los medios, en diez días me dejaron entrar sin problemas. En Melilla era imposible, vamos. Yo tengo fotos del SETI de Melilla, pero porque me colé. Entonces, cuando llegó el ministro justo, que había toda la caravana de prensa y tal, entré con ellos y luego me fui por otro lado, hasta que me echaron, claro. Este es el SETI de Ceuta todavía. Y este es el de Melilla. Estos estaban justo mirando a la caravana de prensa con el ministro, etc. Entonces, lo que yo quería hacer con todas estas fotografías, aparte lo del salto, lo de Marruecos, es también contar cómo era su vida cotidiana. Entonces, intentaba cubrir la mayoría de actos posibles, no de acciones que podían hacer. Repito, si hay alguna pregunta o tal, lo respondemos. Y esta es la foto del cartel. Yo siempre lo explico, la verdad que parece mucho más de lo que es, porque uno ve los tanques, el avión y tal. El avión es un avión de Iberia, normal y corriente, que va a Madrid. Y los tanques, es porque al lado del SETI, que es el centro de estancia temporal para migrantes, es un campo de entrenamiento, no sé si, como de entrenamiento del ejército español. Entonces, están todo el rato haciendo ejercitaciones y tal. A veces echan todo el mundo al suelo con los rifles y todo eso. Y entonces, justo están pasando los tanques ahí y parece más de lo que es. Y atrás es el campo de golf, muy famoso, que se hizo muy famoso por la foto de José Palazón. Pues aquello mismo. Aquí estaban estudiando, en la foto anterior. Estaban estudiando español. Jugaban al fútbol. O sea, intentaban cubrir la mayoría de cosas que hacían. Vamos. Había poquísimas, o sea, he fotografiado yo, poquísimas mujeres, porque bueno, dos motivos. A, no quieren ser fotografiadas, y yo lo respeto. Y B, porque hay poquísimas y las que estaban, por lo menos en Belilla, estaban en un campamento, o sea, en Ador, estaban en un campamento aparte que nunca me dejaron pasar. Por mucho que lo intentaba, era imposible. Muchas son víctimas de trafficking, ¿cómo es que se llama? Trata. Sí, de trata. Esa es la frontera. Y aquí es el ejército maroquí que estaba hablando con una, hablando, bueno, a gestos, con una torre de la Guardia Civil justo detrás de donde está yo. Y este es el momento en que, después de un proceso administrativo, que no estoy explicando aquí, después de este proceso administrativo, la Policía Nacional cuelga unos carteles, los CETIS, en Belilla, en CETA, de Agüel, donde dice quién puede tomar la salida. Entonces, la salida significa que estos migrantes cogen todas sus cosas y toman un ferry hacia Málaga. En Málaga llegan, le dan otro papel y pretenden que son libres de luego de ir a que adquiere sitio. Ese es el momento en que la policía está controlando su documentación. Y este es el momento en que ya toman el ferry y se van. Entonces, con todo esto, aquí se concluye la historia. Y como veis, es todo un recorrido, desde que van a Marruecos hasta que salen de este sitio, Melilla o Ceuta, más o menos de cuál. Entonces, contar toda su experiencia. Y como podéis entender, sin las fotos del salto, que es un poco el punto de inflexión, toda esa historia se entendería, pero no sería igual de interesante, yo creo. Estas son varias publicaciones que he tenido en los medios, en Your Times, en el Time. Algunas de las fotografías han sido utilizadas en el Human Rights Watch, que es una ONG para la defensa de los derechos humanos. Y os voy enseñando rápidamente lo del libro, que es un periódico realmente. Es formato periódico así, en papel de periódico, y el lema es, no es un periódico, es periodismo. Que dice mucho, porque los periódicos cada vez más están obviando su función de informar, nos están entreteniendo, más o menos. Entonces, el formato es un periódico, pero no es periodismo. O sea, no es un periódico, es periodismo. Esta es la maqueta de cómo es. Entonces, texto y fotos, estos son algunos de los impaginados. Nos hemos podido tomar la libertad, como era nuestro libro, de hacer también secuencias que en una revista no se podían hacer, no se pueden hacer. Cosa un poco más cinematográfica, si queréis. Frontera, hemos puesto más retratos, por ejemplo. Estas son algunas cosas del making of. Imprimimos 500 unidades, que rotativas se imprimen en un minuto y medio. Es más o menos así. Que es una cosa muy curiosa, porque van pasando por ahí, dicen, está bien, sí, está bien. Vale, ha terminado. O sea, dura nada, un poquísimo. Y ahora, y esa es la última cosa que os enseño, este audiovisual que ha sido proyectado en varios festivales. Bueno, la lista no está, de hecho, actualizada, hay más. Y con esto luego os dejo. A ver el volumen. El volumen parte después un poquito la música. Ahora no os preocupéis. Y si se pueden bajar un poco más las luces, estaría guay. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Bozas, bolsa! ¡Bozas, bolsa! ¡Bozas! 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 ¡Rosa! 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 C'est sûr que, on est arrivés aux barrières, il y a beaucoup de sécurité là-bas, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de militaires. Mais, le jour-là, on était nombreux, très, très nombreux, de ne pas nous empêcher pour rentrer mes lignes. Le mois qu'on est arrivés aux barrières, il n'y a pas encore déjà c'est plus. Mais le mois qu'on a touchés, j'ai vu trois voitures guardia civiles et ce sont six personnes. Les six personnes là... À cinq jours, j'ai un ami, j'ai des frères qui sont gourgaux pour que Dieu va les aider à rentrer mes lignes. Des frères, Nous, les Africains, nous sommes en soi pour faire les impossibles, pour aller à l'Europe, pour travailler, pour aider les familles au pays, para ayudar a los padres, a ayudar a nuestros amigos del país. Por eso, nosotros nos hemos salido. Música Muchas gracias. 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 . Gracias. Gracias. La guardia civil participó disparando pelotas de goma y botes de humo hacia el agua. Luego entraré más en este caso, pero quería poner las caras de la gente que sufre esas fronteras. ¿No? La gente que está detrás. El padre todavía espera una explicación de la muerte de su hijo. Ha visto vídeos, Está informado de lo que ha ocurrido, pero dice que nunca el Gobierno se ha puesto en contacto con él y le extraña, porque dice que normalmente ve imágenes en la tele de los europeos y nos decía que cuida hasta a los leones. Veo vídeos de los europeos acariciando a leones y por qué a mi hijo le dispararon pelotas de goma. Está en Camerún y ha intentado venir a España para poder identificar el cuerpo de su hijo, pero el Gobierno no le ha concedido el visado ni a él ni a las otras familias que lo han solicitado de las víctimas del Tarajal, porque el Gobierno cree que lo que quieren en realidad es quedarse en España de forma irregular. Entonces, no se lo han dado. Además de identificarlo, lo que quiere es coger un puñadito de arena de la playa del Tarajal, porque es su forma de justicia, sentirse tranquilo, ver la playa en la que ha muerto su hijo y sentir… Es una especie de ritual para él, con la que aunque no tenga el cuerpo sentiría un poco de calma, pero tampoco, repito, es una persona que merezca ese ritual, parece, para el Gobierno. Luego, la siguiente fotografía. Ella se llama Lasha, es Siria. Esta fotografía se hizo en 2015, justo en plena crisis de refugiados, la llamada crisis de refugiados en Grecia, cuando, justo además después de la muerte de Ailán y esa fotografía del niño en la playa, que tanto impactó y que parecía que también había impactado a las autoridades europeas y a las españolas, que cambiaron de opinión y dijeron que iban a traer a… Todavía estamos esperando, pero en ese momento decían que iban a coger a todos los refugiados que dijese Europa. Los iban a traer de Grecia, como sabemos, y de Italia. Sin embargo, no decían nada de los refugiados que tenían a las puertas de su frontera, de Melilla. Ella, en concreto, había conseguido entrar, pero tenía a su hijo y a su marido al otro lado de la frontera de Marruecos. ¿Por qué? Porque, aunque decía el Gobierno que tenía unas oficinas y las tiene de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, en realidad el acceso era muy complicado, porque tenían que sortear ilegalmente el control marroquí. ¿Qué ocurre? Que, aunque la colaboración con Marruecos, el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España, generalmente, según dicen las autoridades españolas, es muy buena en materia migratoria. En este caso no, porque, aunque querían acogerlos, decían que eran Marruecos, otra vez Marruecos. No sabemos nada, es él el que lo hace, que no les dejaba pasar. Entonces, cada día había cientos de refugiados sirios. Repito, mientras decían nuestras autoridades, pobrecitos, los refugiados, que no les deja Hungría pasar o les dispara gas lacrimógeno, como les lanza la gas lacrimógeno en Hungría, que era uno de los países más férreos contra los refugiados, en nuestra frontera había refugiados que intentaban pasar todos los días y que no, y sobre todo esto. Había familias separadas que, en este caso, llevaban diez días porque tenían que sortear el control como pudiesen. Normalmente se separaban para intentar, por ejemplo, ellas se disfrazó, entre comillas, de marroquí. Marroquí, la gente siria lo tiene más sencillo porque se engalana con las ropas típicas marroquíes y puede pasar como una de las tantas personas que residen en Nador y pueden cruzar la frontera sin ningún tipo de documento. Entonces, ella pasó con su hijo y su niño y su marido estaban ya con el dinero agotado de ahorros y ya empezaban a quedar en la calle. Estaban muy preocupados. Y eso no es tan importante tampoco que, a pesar de la mínima distancia que separaba al marido de la mujer al hijo menor, que tenía tres años, y vimos perfectamente cómo intentó cruzar un día ese niño menor diciendo que eran sirios. Y empezaron y la gendarmería marroquí decían «sirios, no», «sirios, no», y les devolvieron para atrás. No es lo suficientemente importante para que esa colaboración marroquí-española se diese en el lado positivo, que permitiesen la entrada, aunque sea solo para reunificar a ciertas familias. Tampoco era tan importante. Y entonces, de ahí, si he llegado… Bueno, hay otra foto, me parece. El es Cédric y murió en una redada en una zona donde, en Bukalev, una de las zonas que he enseñado… Creo que las fotografías eran de allí, ¿verdad? Sí, las fotografías que os he enseñado antes de Tánger, la mayoría son este barrio que se llama Bukalev, que es un barrio a la periferia, al lado del aeropuerto de Tánger, que es un barrio de identificación popular y tal, que mitad del barrio está ocupado por gente subsahariana que vive en pisos de manera ilegal. Y hay muchísimas redadas de la policía marroquí y, cuando algo se tuerce mucho, lo tiran por la ventana directamente. Que yo creo que es como se murió de este chico. Él es una de las personas a las que tiraron por la ventana. De hecho, creó una gran movilización aquellos días por parte de la población subsahariana, que se rebelaron contra la violencia policial marroquí. Y esta es también la colaboración entre los países a nivel fronterizo. Cuando hay un gran salto, generalmente, a los días siguientes hay represión en Marruecos. Esa es también la colaboración. Por eso hay que tener cuidado cuando vemos en los medios que las diferentes autoridades y de diferentes gobiernos, no solo del Partido Popular, han hablado y hablan de la gran colaboración con Marruecos en materia migratoria. Es esta. No suele ser de forma positiva, aunque cuando hay un caso muy mediático sí que actúan. O sea, que se puede… Por ejemplo, en el caso de la reunificación hay mecanismos legales para trasladar una persona u otra por motivos humanitarios. Normalmente no se suele dar y se suele dar este tipo de colaboración. Estas son solo unas pinceladas, pero cuando ahora entre ya en más contexto nos acordemos de estas caras. ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí. Hablando justo de la colaboración entre España y Marruecos, para saber realmente, como periodista, si va a pasar algo en la frontera, solo hay que fijarse en cuándo son las reuniones de los acordes comerciales entre Marruecos y España. Porque normalmente alrededor de estas fechas, cuando un primer ministro va a Marruecos o alguien de Marruecos que viene a España, los migrantes son utilizados en la mesa de negociación, sobre todo por parte de Marruecos, y lo utilizan en plan, mira qué ocurre si nosotros no paramos los migrantes. Hay saltos de 500 personas, de 1.000 personas. Mira lo que pasa si abrimos la frontera en Ceuta o si dejamos a toda la gente en Tánger venir para allá. Entonces, fijándonos un poco en este, es un patrón muy claro. Cuando Marruecos quiere exigir algo a España o a la Unión Europea, utiliza a los migrantes como moneda de cambio. Sí, es un patrón. Generalmente, cada cierto tiempo hay un gran salto. Y cuando hay varios saltos seguidos, muy numerosos, siempre nos preguntamos, ¿algo ha ocurrido? ¿Qué quiere Marruecos ahora? ¿Qué ha hecho España con respecto a la política de Marruecos? Y siempre se busca una explicación porque generalmente la tiene. Luego voy a contar un caso en el que se vio muy claro que algo había pasado. Sí, la última vez fue, de las grandes así, a los acuerdos de pesca en el Mediterráneo. Sí, con el Sáhara Occidental. Al final se utiliza con intereses tanto políticos como económicos. Y el Sáhara Occidental también es un tema muy conflictivo y fue la última vez que tuvo que ver con el gran salto último que ha habido. Entonces, eso, teniendo en cuenta este tipo de situaciones, si hay una conclusión que daría de este tiempo más centrada en temas de inmigración y frontera sur es la deshumanización. Las personas cuando están en frontera, y en concreto Ceuta y Melilla, que son unas ciudades frontera, no solo es la barrera física, sino todo lo que se produce en esas ciudades, se da un poco esta situación de espacios en los que la ley y el respeto a los derechos humanos no se tiene tan en cuenta. Es precisamente porque estas personas, esto ya es una conclusión personal, no son vistas como personas, los inmigrantes. Son inmigrantes, están muy criminalizados, son personas que vienen y tenemos que defendernos de ellos desde un enfoque claro de control de fronteras. Y creo que esta es una de las razones por las que se acaba permitiendo que ocurra, al final desde la sociedad civil y desde otros ámbitos de presión, este tipo de situaciones, porque no se permitirían con otros colectivos, en los que a lo mejor no estuviesen humanizados. Estuviesen humanizados. Entonces, luego ya voy a empezar ya a hablar de la propia frontera física, que como hemos visto la valla de Melilla, no hay mucho que decir, es verla, es impresionante. Voy a decir algunos datos por sí. Si hay algo que ya sabéis en general y preferís que pase largo, me decís, no sé hasta qué punto conocéis la temática. Son 12 kilómetros de frontera, de alambres, cuchillas, mallas antitrepa, detectores de ruido y movimientos. Hay incluso unos dispositivos que echan gas lacrimógeno, pero esto nunca se llegó a utilizar porque alguien listo o con un poco de sensibilidad avisó de que esto podría ser muy peligroso, que si echas gas lacrimógeno cuando saltas una valla los resultados pueden ser trágicos. La valla tiene, como ya ha dicho Gianfranco, tres partes. Dos tienen seis metros de altura y la de la parte intermedia es un poco más baja y son unos palos de hierro interconectados con unos alambres, unos hilos de alambre que supuestamente se crearon para que se quedasen atrapados, que si se caían ahí fuese más difícil escalar. Perdona, yo cuando fui con la Guardia Civil que me hicieron el tour de la valla, entonces hay algunos puntos concretos donde ellos llevan a los periodistas y efectivamente hay entre estas dos barreras grandes, como todo un entramado de cable, de acero, que obviamente cuando te quedas atrapado allí no puede ser nada. Cuando se caen, obviamente quedas atrapado en esta especie de Spider-Man y te quedas allí. Por ahí dentro no se puede hacer nada. Es y es tremendo. De hecho, también crearon… Bueno, esto al principio la primera valla que construyeron en 1998 solo era de tres metros. Esta se construyó entre 2005 con Zapatero en la presidencia, cuando se suele reforzar la valla en momentos en los que ha habido un pico grande de llegadas o el punto… La atención mediática está muy puesta en la frontera y en este caso hubo un gran pico, que además hubo muchas muertes en ese año de migrantes en la valla y fue después también de la que llaman la crisis de los cayucos y se reforzó, se dobló la altura a seis metros y se colocó el alambre de cuchillas. Por eso digo que no es cuestión… En tema fronteras, la verdad que hay momentos más trágicos que otros, pero la verdad que ninguno de momento ha respetado los derechos humanos. En 2007 se retiraron las cuchillas, precisamente porque los cortes eran muy profundos, pero no todas, se dejaron algunas, de hecho en Ceuta estaban prácticamente todas las que se pusieron. Y luego en 2013 el Gobierno ya del Partido Popular volvió a instalar las cuchillas y fue después, creo que fue más en 2014, la malla titrepa, que eran unas placas que impiden la escalada o que dificulta que metan los dedos los inmigrantes para escalar. Y en algún momento ahora mismo, no recuerdo cuando también pusieron, ¿sabes? Hay como una placa que supuestamente era para que al escalar les fuese más difícil continuar para saltar el siguiente obstáculo. Presidente, porque yo la vi cuando la estaban construyendo, o sea, ponían esta malla titrepa que, gente, si los agujeros eran así en la valla, lo que hacía era como hacerlo muy muy estrecho para que no se pudiese colar ningún dedo y tal. Y luego pusieron este basculante que, presidente, cuando tú te trepabas y la tocabas, por tu propio peso se caía atrás. Pero al final lo que hacían ellos era que cuando se caía ponían un gancho aquí y lo utilizaban para subir, o sea que tampoco le sirvió de mucho. Y también la malla titrepa, realmente, ellos en el gurugú fabricaban unos zapatos, digamos, especiales y le ponían como tornillos en la suela para que se pudiese meter dentro. Todo esto para decir que la malla titrepa no va a parar el hecho de que tu familia no come desde hace años. Sí, a pesar de que vayan reforzando la valla o las fronteras en diferentes momentos, al final generalmente nunca, no se suele cumplir su objetivo. En este caso, los migrantes, en este caso desde el gurugú, se las buscaban, la imaginación no tiene límites cuando se ha tomado la determinación de cruzar, porque una vez que salen de sus casas encima a volver suele ser un motivo de vergüenza. Y no solo por eso, es que han tomado la decisión y lo van a hacer. Entonces, se llevaban en ocasiones escaleras, garfios con cuerdas para escalar. Y en esos momentos, al principio, la Guardia Civil solía sacar comunicados diciendo que venían armados con garfios. Esos garfios eran para escalar o sacaban un palo. Me acuerdo de una foto que dijeron que venían armados de una forma violenta y sacaron una foto en la que había dos palos, un garfio con una cuerda y creo que el zapato con los clavos. Entonces, eso, es ese discurso que hay que poner en el contexto para ver qué tiene de realidad y qué no. En ocasiones sí que consigue su objetivo en un determinado momento, si no es la malla antitrepa, particularmente creo que sí que consiguió su objetivo la política de las devoluciones en caliente. Después de las muertes de Ceuta, que hubo también un pico de llegadas a través de Melilla, las devoluciones en caliente, no sé si sabéis, son… Bueno, es devolver de forma inmediata a cada persona que salta la valla. Esto es ilegal, según el derecho internacional, porque no se le permite la posibilidad de que esa persona, si está huyendo de algún conflicto o de alguna situación de persecución, no puede pedir asilo. Y la ley internacional y determinados acuerdos obligan a que, si pisas territorio español, tienes que tener esa posibilidad. Sin embargo, no se da esta situación, se les devuelve de forma automática, sin saber ni siquiera si vienen de un país de guerra. Entonces, en este caso, al principio, desde 2005, se practicaban estas devoluciones, se hacían de forma automática, pero de forma intentaban ocultarlas. Era muy complicado demostrarlas. Uno de los primeros vídeos que lo demostró era de la organización Prodein, de José Palazón, que es un activista que lleva muchos años cubriendo y denunciando lo que pasa en Melilla. Y, sin embargo, lo hacían de forma clandestina. Entonces, quieras que no, se hacía menos. Y cuando salía algún caso, se avergonzaban, ¿no? O sea, lo ocultaban, lo negaban, decían que esto no ocurría en realidad. Sin embargo, el punto de inflexión fue después de las muertes de Ceuta que empezaron a hacerlo, que son esas imágenes que tiene Gianfranco, de forma totalmente pública. Esto provocó que al final se normalizase. O sea, parece que es positivo, que al final lo puedes denunciar, pero en esta ocasión se acabó normalizando y, de hecho, lo regularizaron. Entonces, esto hace que todas las personas que saltaban la valla o la mayoría eran devueltas prácticamente en el mismo momento y esto hizo que se disminuyese. Sin embargo, aunque se cerró esta ruta en un determinado momento, cuando se cierra una ruta se abre otra. Muchas de esas personas se fueron a Libia, que es una ruta mucho más peligrosa, es la más mortífera. Y, entonces, no es que se cierre una ruta, sino que al final esas personas van a ir a otro lado. También han aumentado las llegadas en pateras, también más peligrosas. Luego quería hacer una mención a que, si esto ocurre y se permite, también hay dos soportes muy importantes para que esto ocurra, que es la opacidad del Gobierno a la hora de intentar informar y también ese discurso deshumanizador. Y, por otro lado, la impunidad. Generalmente, cuando hay un salto en la valla sale la versión oficial, la Guardia Civil cuenta qué es lo que ha ocurrido desde su punto de vista. Hay un ejemplo que siempre pongo porque es incluso para dar la cifra de cuántas personas han saltado y luego los informes oficiales que dicen cuántos intentos ha habido de salto. Lo que se hace es… La Guardia Civil cuenta a bulto cuántas personas eran. Ve un bulto y calcula más o menos, como en las manifestaciones, cuántas personas eran. Y luego, cuando hacen un informe anual para decir cuántos intentos de salto ha habido, lo multiplican por los intentos reales de salto. Entonces, a lo mejor dan cifras como 70.000 intentos de entrada. Y decimos, pero ¿cómo va a haber 70.000 si no hay días posibles? Y es que han contado uno a uno los intentos de salto, por ejemplo. Luego, nunca dan información sobre los heridos que se han quedado al otro lado de la frontera, por supuesto. Todos los titulares son asalto masivo, supuesta violencia. Hablan de violencia de los inmigrantes, los desperfectos de la valla, más importantes que los heridos. Son matices que se dan en la nota de prensa que muchas veces acaban replicados en notas, en teletipos, en informaciones de agencia. Y que luego muchas veces acaban replicados en los medios de comunicación. Por eso es importante, por un lado, los periodistas locales y, por otro lado, tener fuentes e intentar hablar con los supervivientes. Es que es muy difícil, porque en esos momentos de adrenalina y de muchas veces trágicos, es difícil contactar con ellos. Pero la versión de los supervivientes es fundamental. De hecho, recuerdo, por ejemplo, con las muertes del Tarajal, que en esto también entra el tema de la impunidad. El primer día en el que ocurrieron las muertes, que amanecimos con una información de agencia de ocho muertos en la frontera del Tarajal, cuando llamamos antes de publicarla para ver exactamente qué había pasado al Departamento de Comunicación de la Delegación de Ceuta, nos dijeron que no habían intervenido, que la Guardia Civil no había intervenido. Y preguntamos directamente, pero no ha intervenido en absoluto y dijeron, no, estaban preparados para actuar, pero no han intervenido. De ahí, cuando empezamos, y eso salió publicado, claro, te han dicho esa versión, lo acabas publicando y cuando acabamos… Perdona, no habría que contrastar… O sea, quiero decir, que la delegación del Gobierno te da una noticia, antes de publicar no había que contrastar a lo mejor con otras fuentes… Claro, pero en el primer momento en el que hay ocho muertes, luego lo hicimos, pero todavía no habíamos podido. Sí que llamamos, todavía no pudimos hablar con ningún superviviente, entonces una tragedia de tal calibre, igual que si hubiese un accidente, nosotros intentamos que se dé el mismo…, pues si se exige inmediatez con un accidente de tren en el que mueren europeos, se exige inmediatez también con una tragedia de estas características, hay que contarlo. Ponemos las versiones y cuando empezamos a hablar con los supervivientes y uno a uno nos empieza a decir que fueron la Guardia Civil, pelotas de goma, botes de humo, que no tenía absolutamente nada que ver, publicamos. De hecho, es muy curioso porque generalmente cuando publicamos la versión únicamente de los inmigrantes, porque no nos dan o se niegan a darnos la versión oficial, generalmente la…, bueno, de hecho, en este caso el último de las siete mujeres ha ocurrido. La versión oficial era mínima, no daban ninguna información de qué había ocurrido después, dimos la de los supervivientes que decían, hablaban del bloqueo de la patera y hubo un comunicado de una asociación de Guardia Civil que nos amenazaba con querellarnos porque no teníamos en cuenta su versión, pero es que es un círculo que se muerde la cola. O sea, ellos no dan información precisamente para intentar que no se publique porque también da miedo publicar algo que a veces hace mucho daño si luego no es así porque se fía menos de la palabra tanto de los supervivientes de una tragedia como de las organizaciones que lo denuncian, hay que tener mucho cuidado. Pero en estos casos yo ya he llegado a la conclusión y a veces siempre que se atribuya, por supuesto, a la voz de los supervivientes, quizá no hay que esperar tanto como en otros casos porque si no, a lo mejor, ninguna…, no existirían estas muertes. Si no hubiésemos publicado la información del otro día, que estaba incompleta y no estaba 100% segura de lo que contaba, yo atribuía lo que me contaban, pero no podía estar segura de que esa patera había sido bloqueada por la Guardia Civil. Si no lo hubiésemos publicado y nadie lo hubiese publicado así, quizá nadie sabría que esas siete mujeres se habían muerto o sí a través de la voz determinada de algunas ONGs. Lo mismo exactamente con la frontera de Ceuta, o sea, las muertes del Tarajal. Salió esa información y si no hubiésemos sacado la versión, las palabras de los supervivientes, esto se hubiese quedado en ocho muertes en aguas marroquíes de las que solo había participado Marruecos y no se hubiese sabido nunca nada de esas pelotas de goma. Y recuerdo que es a donde iba para recordar un poco el discurso oficial y hasta qué punto llega la deshumanización, que a veces creo que no es nada programado y estratégico, es que de verdad piensan que no merecen ser escuchados. Cuando les expliqué a la delegación del Gobierno que había una versión, varias supervivientes que decían que les habían disparado pelotas de goma, que no eran unos y no eran muchos, todavía no habían salido las imágenes que lo corroboraban, me dijo muy indignado que cómo hacía caso a los inmigrantes irregulares, que era como si hacía caso a un ladrón que acababa de robar. Entonces, ante ese tipo de argumentos se ve que es que no importa, parece que lo criminalizan hasta ese punto que se lo llegan a creer y no merecen ser ni siquiera escuchados. Y esto se da en multitud de ocasiones, incluso hay compañeros periodistas de otros medios que critican el hecho de publicar ciertas informaciones con la versión de los migrantes porque la oficial lo niega, pero es que cuando vemos que la oficial ha mentido tanto y la de los migrantes en este caso siempre se mantuvo igual y era verdad, pues te empuja a sacar este tipo de informaciones más rápido y sin estar todo tan seguro. Bueno, Millásquer, no se acaba porque ahora tenemos tres cuartos de hora para la discusión y para las preguntas y yo solamente tengo un par de puntualizaciones que hacer de contexto. Habéis hablado mucho de qué es lo que pasa, de por qué ocurren saltos y qué es lo que nos tenemos que preguntar, qué es lo que hay detrás. O sea, ¿la valla cuándo se construye? La valla se construye en 1998 cuando se aprueba los acuerdos de Schengen, que lo que establecen es la libre circulación de bienes, capitales y personas en el espacio europeo. Entonces, como la única frontera física que hay en Europa con África, Sonceuta y Melilla, construye unas vallas. Su idea inicial, habéis hablado de deshumanización, es muy curioso cuando se tiene acceso a los documentos de interior, sobre ellos, claro, piensan en su estrategia, por qué construyen la valla, cómo tal. Ellos lo que pensaban en un principio era minarla, o sea, hacer una valla y que estuviese minada, con minas antipersonas. ¿Qué ocurrió? Si habéis visto la tele estos días, seguramente habréis visto algún documental del 20 aniversario de la muerte de Ana de Gales con su escudo de minas antipersonas. Hace 20 años, en el 97, se aprobó el Tratado de Ottawa que prohibía la utilización masiva de minas antipersonas. Pero bueno, que estamos hablando de este nivel, no de deshumanización, sino realmente es una estrategia bélica para frenar de cualquier manera que lleguen. Y lo que nos estamos saltando es la Convención de Ginebra de 1951, que es una convención que se firmó porque los horrores de la Segunda Guerra Mundial habían sido tantos y los civiles habían sufrido tanto y habían sido internados en campos de concentración, muchos aquí al lado de las fronteras, al lado de la cual vivimos, que lo creamos y lo firmamos para que a nosotras y nosotros, blancos europeos, no nos volviese a pasar lo mismo, que si volvía a haber otra guerra, pudiésemos salir de esa guerra. Y lo que estamos haciendo ahora es pasarnos por todas las legalidades, esta convención que hicimos para protegernos a nosotros mismos. Y ya por terminar, también cuando hablamos de qué puntos, tú has hablado antes de 2005, o sea, ¿por qué en 2005 se militariza la valla? ¿Por qué Zapatero militariza la valla? ¿Ponen las cámaras, manda a la Guardia Civil? ¿Qué pasó en el 2001? Cayeron las torres gemelas, os acordáis de estos señores que se reunieron en las Azores y decidieron bombardear, invadir la mitad del Mediterráneo. Entonces, la zona se destabiliza, empieza a haber una afluencia mucho más mayor de esa población unida a la subsahariana que quiere llegar a Europa, porque es un polvorín. Entonces, empieza a haber patrullas y operaciones, Frontex y la primera operación en España, que era el SIDE, el sistema de vigilancia exterior en las costas, hasta entonces llegan en pateras porque es mucho más fácil salvar 14 kilómetros que saltar una valla, evidentemente. Entonces, cuando empiezan a controlar eso es cuando empiezan a saltar. Y es un poco lo que has dicho tú, no lo vamos a frenar, lo que vamos a conseguir es que muera más gente. Yo estaba viendo los datos del pico este de la crisis que decimos de refugiados, muy mal dicho, porque la crisis no es de refugiados ni migratoria, la crisis es, como he dicho al principio, de las políticas de migración y de la incapacidad que tiene Europa para defender el derecho humanitario. El pico fue en 2015, que hubo una llegada de un millón de personas. Los datos de un año después eran que había descendido al 72% el número de llegadas y las muertes habían aumentado un 38%. Esto es gracias a la actitud criminal y si le queremos llamar exterminio, le podemos llamar exterminio. Y bueno, yo ya sé que para los medios de comunicación es muy difícil utilizar cierto lenguaje, pero los datos están ahí y nos dicen lo que nos dicen. Entonces, bueno, nada, todo lo que se me ocurría mientras hablabais. Y ahora nada, tenemos tres cuartitos de hora para escucharos. Te van a llevar micrófono, ¿eh? Buenas tardes. Primero quería agradeceros la exposición que me ha parecido muy dura, pero muy interesante. Y a mí se me ocurría una reflexión, que no sé si estoy equivocado, y habréis tratado de un tema que quizás tiene un carácter local, me parece a mí, porque es que el problema de las fronteras, en realidad, entiendo es un problema de la Unión Europea, porque tenemos en el sur Ceuta y Melilla. Por otro lado, está el problema de Libia con Italia. A los refugiados, por otro lado, hay un acuerdo con Turquía para aparcarlos allí. Y en los Balcanes, pues al parecer, hay cantidad de personas que vienen de Siria, Afganistán y de otros países y que están tirados sin poder pasar la valla que también han construido en Hungría. Entonces, a mí me da la sensación de que hay un acuerdo general de los países de la Unión Europea creando una macrofrontera que impida la llegada desde el sur. Esa es mi impresión y me gustaría saber lo que opináis al respecto. Pues es totalmente cierto. De hecho, por ejemplo, yo tengo un compañero fotógrafo que en su trabajo ha cubierto todos los puntos que tú has mencionado. Entonces, ha cubierto Ceuta y Melilla, ha cubierto Grecia, Turquía, Balcanes, Libia. Ha llegado hasta Tumbuktu, donde está en Sudán, que es un poco uno de los orígenes de donde parten las caravanas por el desierto y que van a Libia. Quiero decir que es un fenómeno histórico. Bueno, estamos delante de algo que está ocurriendo. Ahora no tenemos la perspectiva histórica para mirarlo desde lejos, para darnos cuenta. Sé la primera crisis en la valla de Melilla, que realmente Melilla-Ceuta, en comparación con los otros sitios que mencionas tú, es una cosa muy pequeña. También a nivel de números. La gente que entra por estas fronteras es un número mínimo de personas. Y ya viene el 2005, que han pasado 12 años. O sea, es claramente un proceso histórico que se está desarrollando. Y que ahora mismo realmente, como Unión Europea, yo creo que no tenemos los instrumentos para hacer frente a ellos. Sí, la estrategia, bueno, es el mecanismo de la Unión Europea contra la población inmigrante. Y esa colaboración con los países terceros se está viendo que es una estrategia comunitaria. Esa colaboración con Marruecos, siempre se dice que el acuerdo con Marruecos, de España con Marruecos, esa colaboración fronteriza, es el experimento en el que se ha… es ejemplar. Es el experimento en el que se ha inspirado el acuerdo que tanto ha salido en los medios como si fuese una vergüenza que lo es. Pero, señores, lo tenemos en nuestra frontera desde hace muchísimos años. Es un acuerdo por el que, a cambio de intereses económicos y políticos, se paga a Marruecos de esa forma para que frene la inmigración a su modo. Que haga todo lo que pueda para frenarlo. Y ese a su modo, el modo marroquí, suele ser violaciones de derechos humanos, agresiones, palizas, romperlas, ir a pegar a las rodillas para que no puedan escalar la valla. Y eso está documentado por diferentes organizaciones internacionales, esas redadas, etcétera. Es decir, lo que se está haciendo ahora en Europa ya se ha hecho aquí y ya se había hecho con la crisis de los cayucos, como ha dicho hace muchos años. Y eso tiene al final consecuencias, porque siempre que se está frenando por algunos de estos países en los que no se puede monitorear por parte de la Unión Europea y así se hace respetando los derechos humanos. Bueno, se puede, pero no lo hacen. Esa estrategia es la que se está aplicando ahora mismo en la Unión Europea y se está aumentando el número de acuerdos con países como Eritrea, que es un país totalmente, el régimen es totalmente represivo, hay multitud de documentos que denuncian las detenciones arbitrarias, las ejecuciones sumarias y, sin embargo, también se está trabajando para realizar un acuerdo con este país. Y, de hecho, de repente han empezado a dejar de llegar gente de Eritrea a Italia. ¿Qué ha pasado ahí? Algo ha pasado, ¿no? Pues todo al final tiene relación. Hablábamos en concreto, es cierto, que cada país tiene competencia sobre su frontera. Por eso, particularmente, hablaba del Gobierno, de cada política que ha instalado, de cada justificación oficial de determinadas actuaciones. Hablaba del Gobierno, pero al final, si no se le sanciona ni a España ni a Hungría es porque a la Unión Europea le interesa que siga así, porque mecanismos tiene para sancionar. Es terrible todo esto que está pasando, todas estas muertes y estas, vamos a decir, barbaridades que les hacen a los pobres negros. ¿Por qué son pobres negros? No son europeos, no son americanos. Bien, vale. Creo que muchos estaréis de acuerdo con eso. No vale lo mismo una bomba que explota en Irán que la bomba que ha podido explotar en Mónaco o ha explotado en otros sitios, porque los muertos esos no tienen valor. En principio, para todos los europeos y americanos, como podemos. Yo lo que quería decir, que abran las fronteras, todas las fronteras, que dejen libre libertad para que todo el mundo pueda salir de esos países. Tú, tú, tú y tú vais a tener dos o tres personas metidas en vuestra casa porque si no, no hay sitio para todos. ¿Puedo decirlo? Señora, un segundo. Eso es, y eso es así. Y los, dime. Un segundo. Yo que he tenido muchas experiencias en esto, que he trabajado cuatro años en esto, yo concretamente no estoy de acuerdo en abrir las fronteras. Pues entonces que les pongan fábricas, que les pongan campos de trabajo y que no tengan que salir de allí. Porque lo que quieren salir, porque tienen pobreza, no tienen más que hijos, no saben más que follar para tener 10, 15, 20 hijos por familia. Porque yo vivo en Andalucía y hablo con muchos negros que están en Andalucía. Precisamente hace muy poquito, hace poquito hablando, yendo de Torremolinos a Benalmádena, por la Carigüela. Me senté porque hacía calor en un banco. Y Andalucía tenía un negrito lamar de mono vendiendo zapatillas deportivas, que las venden así, ponen una sábana y están vendiendo. Y le digo, se pararon unos extranjeros, como hay tantos, y no le compraron. Bueno, siguieron, y este se sentó a lado mío y le pregunto yo, ¿por qué estás aquí vendiendo o no vendiendo? Es que mira, mi padre tiene 24 hijos de tres mujeres y yo le tengo que estar mandando dinero. Y lo mismo que yo, otros hermanos, que no permitan tener tantos hijos, que den solución a que no haya tanta población. Y se podría solucionar un montón de cosas. Pero si los Estados no hacen eso, tengo otra amiga que está en Kenia trabajando. Y le digo yo, ¿en Kenia? ¿Dónde están los europeos y los arios? Fenomenal, parece Marbella. O sea, fuera de eso, no hay más que inmundicia y mierdas por la calle. En una población de muchos millones, que no tienen ni agua, ni tienen urinarios, ni tienen nada. Y allí están, no sé cómo no se sublevan y matan a todos los que están allí europeos. Y resulta, le pregunto yo, ¿qué población hay por familia? Pues sobre 18, 15, 18 por familia. ¿Ah? Hay que mantener todo eso y no les mantienen. Y claro, por eso se tienen que marchar. Por eso se tienen que marchar. Y si abrimos las fronteras, tendremos todos aquí, todos en España y en Francia y en todos estos sitios. Que los países abran las fronteras, es lo que digo yo. Y se verá lo que pasa. Una cosa sobre el tema de las fronteras en concreto. Luego, la solución para que deje de haber pobreza en África que propone, ya no la voy a comentar. Pero creo que en ningún momento hemos dicho, cada uno tendrá la opinión personal que tenga, que la solución de que no muera gente en las fronteras o de que no se agreda de esta forma a la población migrante, no es que abra las fronteras, simplemente es que no muera esa gente. Y hay formas, es una diferencia, no hemos dicho en ningún momento abrir las fronteras. Un momento, estoy hablando yo. Las soluciones que ponen las organizaciones internacionales, que para eso, si apoyamos matar a gente, o tener políticas que finalmente acaban matando a gente para que no llegue esa gente, entonces no tendríamos que haber, digo que al final se acaba muriendo, no tendríamos que haber firmado muchos acuerdos internacionales que hemos firmado. La solución que se dice de las organizaciones no hablan tanto de abrir las fronteras, sino de abrir vías legales para que estas personas, como cuando yo quiero ir a Estados Unidos a trabajar y me saco un visado, me cueste más o menos y puedo ir, lo puedan hacer. El problema es que generalmente en países de África subsahariana, por ejemplo, o ahora Siria o los países limítrofes que están en guerra, una vez que el país empieza a tener problemas y que se sospecha que esas personas en realidad vienen para quedarse porque huyen de, recordemos que en algunos países huyen de la guerra además, no solo de la miseria, que también es otra opción perfectamente posible para migrar, no se les da, se les deniega porque saben que se van a quedar al final, o presienten que se van a quedar. ¿A quién? A los países occidentales, pues eso es lo que hay que cambiar. También, pero nuestra responsabilidad, como yo ahora mismo se la exijo a mi gobierno, que es donde tengo mano, ¿no?, a la Unión Europea, se podría empezar por hacer o aplicar determinadas políticas para intentar estabilizar a la región o intentar aportar para que esa región se estabilice y no al contrario, que es lo que se ha hecho desde la época de las colonias, ¿no?, desde la época colonial, o sea, todo viene de un pasado y de una responsabilidad que tienen nuestros gobiernos antecesores. ¿Más preguntas? Al fondo. Me ha parecido oír más de una ocasión que la valla se instaló en 1998. ¿Sí? Sí, que me ha parecido oír más de una ocasión que la valla de Melilla se instaló en el año 1998. ¿Sí? Se construyó como tal. Se construyó. Yo estuve en Melilla, no recuerdo bien, entre el 90 y el 95, estuve por allí una semana y yo creo que la valla ya estaba hecha. No sé si tan alta o tan baja, pero la valla y todo el circuito estaba hecho. Lo que había era una frontera física con una valla, como podía haber aquí en Endaya, que estaba cortado y no podías pasar sin pasar por un control frontejo. ¿No estaba toda la valla por todo el perímetro? No, todo el perímetro actual no. La memoria me falla un poco, entonces. De acuerdo. Perdón, a usted mismo. Antes ha utilizado la palabra exterminio. ¿Quiere explicarse, por favor? Pues exterminar quiere decir asesinar deliberadamente a un grupo concreto de personas por unas características determinadas. Yo creo que eso es lo que está pasando. Sí. Es mi opinión personal. Y es algo que pasa a lo largo de la historia. Y entonces, yo creo que cada uno… ¿A lo largo de la historia es otro tema? Yo creo que no tenemos… Perdona, que termino de responder. Nadie tenemos la verdad absoluta. La verdad es muy compleja y el mundo es cada vez más complejo, yendo a tu intervención. Entonces, en mi caso, yo tengo una opinión que intento documentar tanto por vías externas a mí como por mi propia experiencia y después solo me queda tomar una decisión y una actitud moral y ética como ser humano. Puede ser lo que dices tú, yo no sé qué pasaría. Puede ser que tenga que meter a tres en mi casa. Yo, de hecho, he tenido a gente en mi casa, como ha habido gente en Francia o en México, que tú a mis abuelos y a mis bisabuelos. Y sin esa solidaridad y ese decir, yo, si tú tienes peligro de muerte, te meto en mi casa o te acojo en mi país en este momento concreto, en este país concreto, en este momento de la historia, es una decisión personal de cada ser humano. Y evidentemente nadie tenemos la verdad, ni la solución, ni la visión única. Y parte de lo que estás diciendo tú será verdad y estarás mucho más en lo cierto de lo que pueda estar yo. Yo, las opiniones que he abierto son desde esa intención de estar lo más documentada posible, de utilizar las palabras exactas, porque si escuchas las historias migratorias de la gente que consigue saltar la valla, son auténticos milagros que no mueran en el camino. Y no hay, o sea, es lo que he dicho, si tú tienes, mira, te voy a poner un ejemplo, el último informe del Ministerio del Interior, viendo que todas estas herramientas a las que llaman disuasorias, como las cuchillas, o sea, algo disuasorio es una alarma que cuando suena te hace huir para que no entres a robar. No es poner en el pomo de la puerta de tu casa cuchillas para que todo el mundo que no seas tú y no lo sepa se rebane la mano. O sea, eso es violencia explícita, no es disuasorio. Otra cosa es que aceptemos que lo vamos a hacer así, los nazis fueron muy claros y dijeron, los judíos no nos gustan, no los vamos a cargar. Y ya está. Los inmigrantes, los negros, los pobres no nos gustan y si quieren intentar venir, no les vamos a dejar por todos los medios. La última idea para que la valla realmente funcione y no haya más saltos a la que están empezando a subir levemente de nuevo, es electrificarla. Yo eso lo interpreto de una manera. Ahora, cada uno lo interpreta de la manera que quiere. Y si las cosas se ponen feas, ninguno ni ninguna de nosotras vamos a estar en un lugar seguro. Estarán los del IBEX 35. La gente que está huyendo de Siria son médicas, enfermeras, ingenieras, que se han visto envueltos en un conflicto civil. Yo asumo que puede serlo. Asumo que puede serlo. ¿Cómo disparar pelotas de goma y arrojar botes de humo? A gente que no sabe nadar. Es provocadora. Y puede ser exagerada. Pero la palabra colaboración también. También. Bye. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Es que no te vayas, por favor. No, 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 no. Sí, sí, sí. No te... No te... Es que antes me he hablado de que es que el uso de mis palabras. Y esto, el uso de mis palabras ya lo apuntas. No tengo ningún interés. No tengo ningún interés. Absolutamente. Pues yo sí tengo interés. Yo tengo interés, por ejemplo, yo he pasado a Usholotza, vergüenza ajena, por ejemplo, con la intervención de esta señora. Miles de personas, antepasados nuestros, han emigrado, primero por razones económicas, a América, vascos, por ejemplo, hablando aquí del país vasco, andaluces. Y tú dices que eres andaluza. Miles de andaluces. Bueno, me da igual. Seas de donde sea. Miles de vascos, de españoles, de andaluces, han emigrado por razones económicas y a veces por razones políticas. Y como tú muy bien has dicho, nos acogieron o acogieron con los brazos abiertos en Argentina, en México, en países que hicieron de la hospitalidad algo básico, algo humano. Cuando ahora está ocurriendo eso, Europa, que en teoría es el continente occidental del progreso de la democracia, utiliza eufemismos. Por eso exterminio no es un efemismo, sino que es algo que se aproxima. Porque no es solo la bahía de Ceuta y Melilla, sino es el Mediterráneo, que el Mediterráneo era Mare Nostrum y ahora es Mare Mortum. Me acuerdo cuando Dorao Barroso, hombre que en sus tiempos fue de la extrema izquierda y era presidente del Consejo Europeo, cuando emigró, perdón, cuando naufragó un barco con 200 inmigrantes ahí enfrente a la Ampedusa, fue allí por primera vez y cínicamente, porque no se puede decir de otra forma más que cínicamente, diciendo esto no volverá a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir centenares de veces. Miles de personas han muerto en el Mediterráneo. Llámale como quieras. Llámale como quieras. Es un exterminio indirecto, hecho por los progresistas y demócratas europeos, por esa civilización tan desarrollada. Nos horrorizamos ahora cuando en América, Trump, empieza a sacar leyes antirracistas, darle la razón al Ku Klux Klan, nuestros aliados occidentales de América. Eso no sé cómo se le va a llamar. Nosotros llamamos centros, ¿cómo lo dices? Lo del CETI, CETI, Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes. ¿Sabes cómo llamaban a los campos de concentración a donde fueron los refugiados de la Guerra Civil Española en el 39? Campos de acogida. No, no, pero me jode que hables como hablas tú o me jode que hables como habla esa persona. Pues yo utilizo la franqueza, si tú te escandalizas porque utiliza el término de exterminio, yo me escandalizo porque esa señora diga que la razón de emigrar es que tienen 24 hijos. Gracias, Mariano. Bueno, antes, antes. No, 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 perdona, antes de que te vayas. No, solo te quiero decir una cosa. No, sí, 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 un asesinato un asesinato es matar a una persona. Perdona, 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 señores, perdona, así, así no se puede, vete, bueno y cobarde. Si hablamos todos a la vez, si hablamos todos a la vez, no nos entendemos. Si estoy diciendo que un asesinato es matar a una persona, un exterminio es matar miles de personas. Si no hablamos de manera ordenada, no nos entendemos. No. y además, un segundo, decir, tener opiniones divergentes es parte de la esencia del ser humano y de razonar, o sea, y de tener ideas diferentes y creo que lo bueno es que las expongamos aquí, pero con orden y con calma y respetando y respetando el derecho de todas de hablar y de responder y sin increpar. yo quería puntualizar una cosa. como dije antes. Yo me ha parecido esto de ahora patético, patético, muy triste, porque demuestra una vez más que en este país no tenemos la suficiente educación para poder dialogar, para que cada uno diga lo que piensa y escuche al otro. Y luego, yo me incluyo y tenemos que reconocer que somos racistas. Y somos racistas porque no hemos tenido población inmigrante hasta ahora. y cuando no tienes pues es muy fácil pues decir que no eres racista. Pero cuando empezamos a ver que llega gente diferente hacia nosotros, pues muchos comportamientos yo creo que demuestran que realmente lo rechazamos, lo cual es una forma de racista. Y nada más. Gracias. Si hay más palabras de gente que no haya participado. Al fondo había alguien que ha querido hablar y entre el barullo no se le ha escuchado. No. Sí, pero igual para la grabación como luego se graban las charlas es mejor si hablas por el micrófono. Sí, pero bueno solo se va a oír la voz. Es que si no luego se escuchan silencios en la grabación y no se sabe a qué estamos contestando. Gracias. Ah, que digo que es un tema de educación que todos oímos una cosa entonces todos opinamos de una manera y creo que sobre todo igual a esa señora se le ve yo no le juzgo para nada si ella tiene la opinión me parece bien pero es porque no lo ha vivido y esa gente en África tiene educación que no piensa nosotros tenemos una suerte sabemos usar un condón estamos educados de no tener tantos hijos para vivir en la economía que vivimos sabemos cosas allí no saben cosas no tienen esa educación entonces esto es todo muy las opiniones son muy ¿cómo se dice? objetivos subjetivos soy alemana y entonces a mí me parece genial el trabajo que habéis hecho porque es muy informativo y me parece muy importante que esas cosas hay periódicos que nos podemos leer que nunca van a decir de verdad de verdad y me encanta que hacéis eso porque así tenemos de verdad información que podemos ver de cualquier punta de vista simplemente yo quería añadir una cosa antes de lo que estás diciendo que habiendo trabajado después de cuatro años en el tema y tal yo tengo más dudas que antes y que yo creo que es normal porque realmente toda la información que nos llega primero hay una agenda digamos superior a nosotros que dicta cuáles son las informaciones que pueden salir cuándo pueden salir y por qué tienen que salir entonces estamos como anestesizados por lo que nos dice la televisión los periódicos etcétera que tiene una agenda que no es la que no es la de informar a los ciudadanos sobre lo que está pasando sino orientar la opinión pública la opinión común hacia un cierto tipo de pensamientos dicho esto yo cuanto más sé de primera mano o sea de cosas que yo he visto más dudas más dudas tengo porque yo la verdad que yo no tengo nada nada claro de cuál podría ser la solución y porque hay muchísimas cosas implicadas está implicada gente que viene de allí al mismo tiempo está implicada la gente que vive en nuestros países yo personalmente tengo la suerte de vivir por ejemplo en Madrid en un barrio residencial y tal pero en las periferias cuando va a ser la periferia de las grandes ciudades la situación no es la que vivo yo en Madrid en Chamberí es una situación donde hay muchísimo paro es una situación de muchísima desesperación tanto a nivel de gente digamos autóctona como de gente que llega afuera y entonces todos los discursos políticos que se hacen en el Parlamento o sentado alrededor de un café en el Hotel Palace hablando de esta gente nunca han ido en Fuella Brada nunca han ido a los barrios de la periferia de Marsella de París para ver realmente cuál es cómo vive la gente a lo que le están pidiendo los votos entonces yo creo que lo estaba diciendo ahí ya antes hace dos años hace tres años que he tenido otras charlas como estas donde había donde yo presentaba mi trabajo la reacción de la gente hacia el tema de la inmigración no se parece a nada a la reacción que estamos teniendo en estos últimos dos años después de la crisis del 2015 y también yo creo que hay que preguntarse por qué porque desde el 2015 con la crisis esta de Grecia que lo que hablamos antes la opinión pública está siendo fuertemente yo creo manipulada por los grandes medios de comunicación que han intentado como maximizar el impacto de algunas cosas para hacer creer la opinión pública que siempre estamos en crisis en una crisis en la emergencia de la migración y tal yo como os he dicho antes soy italiano y allí la situación es tres veces mayor que aquí sin embargo cuando se habla de un asalto de 500 personas en Melilla se habla de asalto masivo en Italia a lo mejor ha entrado tres barcos no se como ya los pateras gigantes por así decirlo como 1500 personas cada uno entonces hay que hay que sopesar un poco o sea hay que hacerse preguntas cuando uno se hace preguntas tiene duda y cuando uno tiene duda es cuando la cabeza empieza a pensar es cuando luego se puede llegar a algún tipo de respuestas yo querría añadir por poner sí creo que no trabajan trabajan a marchas forzadas creo que a marchas forzadas cobrando poco o no sé como viviendo como viven pero los chinos ahí están y los que salen son los chinos ricos porque van de turismo bien entonces y hubo una vamos a decir una ley creo que sigue no sé si la han quitado la ley de no tener más que un hijo las hijas no valían nada también estaba la ley de solo tener hijos y no hijas entonces no permitían tener muchos hijos porque aumentaba muchísimo la población y aumentaba vamos a decir el desequilibrio de la nación dejaban a los niños a las niñas las mataban o las abandonaban o iban para ¿por qué no hacen eso en otros países donde hay una superpoblación para que no tengan que salir y les dan trabajo y ponen fábricas y fábricas y fábricas mientras no hagan eso fuera yo quería un segundo simplemente por poner en contexto no 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 por poner en contexto de algunos comentarios anteriores y también estas reacciones ¿no? tan en en mente no me salía la palabra gracias sobre una en una charla en la que hablábamos de la población que llega a España ¿no? que también además es como dice él mínima con respecto a otros países de Europa pero sobre todo con respecto a otros países que se encuentran en África y que están son empobrecidos y tienen muchos problemas para salir adelante y sin embargo ellos son los que más refugiados están acogiendo voy a recordar algunas cifras el Líbano acoge un millón de refugiados solo de Siria aproximadamente Turquía tres millones ya compone el 4% de la población y sin embargo la Unión Europea los 28 países de la Unión Europea lo que están haciendo es devolverlos a Turquía ¿de verdad crees que viven mejor o nos cerramos los ojos al final para que vivan en un país en el que según han documentado organizaciones de derechos humanos no se les da las condiciones de acogida que deberían darse en un primer momento y que seguramente las condiciones para que sean como normalmente en todo proceso de acogida sean independientes es decir que tengan un trabajo sean peores en Turquía que en cualquier país de la Unión Europea recuerdo que las cifras de refugiados que iban a repartir por la Unión Europea desde Grecia y Turquía perdona desde Grecia e Italia eran 160.000 160.000 para 28 países y estamos hablando de 3 millones en Turquía al final esto seguramente no va a salir porque se les está devolviendo a Turquía vamos a ver un poco de... claro, claro por eso digo ya, ya lo que hablo que es que nos estamos que vamos a poner sobre la mesa las cifras las diferentes cifras que no que no es una alarma social o laboral que lleguen estas personas que no vamos seguramente aunque muchos estarían dispuestos a acogerlos en su casa no haría falta porque las personas que corresponden la cuota que corresponde a España que se acoja simplemente de Grecia es de... ocuparían unas gradas en el Bernabéu no más simplemente en el Bernabéu por ejemplo y luego la cifra de refugiados que llega a España que llegó a España este año y que ha crecido mucho es de unas 20.000 personas 20.000 personas entonces vamos a poner si Líbano lo puede hacer creo que el conjunto de la Unión Europea lo puede hacer y hablaban de soluciones decía un señor ¿qué soluciones? en vez de hablar de las vulneraciones de derechos humanos que se cometen vamos a hablar de soluciones ¿qué se puede hacer? repito hay visados humanitarios que se puede dar se puede dar asilo desde embajadas para que las personas que huyen de conflictos y persecución no tengan que meterse en un barco y arriesgar su vida porque ahora la única posibilidad que tienen es subirse en ese barco por eso quizá hablaba de exterminio porque no se les da otro tipo de posibilidad para personas que tienen o el barco o continuar en la guerra esto en la guerra luego hay otras personas que lo hacen para mejorar sus condiciones de vida y repito igual que todos lo hacemos lo que pasa que ellos por ser africanos no se les permite en muchas ocasiones recuerdo un caso para que os hagáis una idea del tema de los visados que es algo que no se habla y es muy llamativo por ejemplo un médico bueno o el caso de las familias del Tarajal que simplemente quieren identificar a sus cuerpos los cuerpos de sus hijos y no les dejan porque tienen miedo de que se queden entonces no entonces que les empuja más saltar una valla para identificar a sus hijos es la única forma o apagar a un traficante de personas que luego hablamos de las mafias pero la única forma que tienen para cruzar una frontera al final es fomentar esas mafias que existen porque no hay otras vías legales y tienen que acudir a las irregulares esa es una forma los visados y recuerdo un caso de un médico guineano que estaba invitado a una conferencia porque era una eminencia en su país sobre medicina y no se le dejó venir porque lo mismo era africano y no podía llegar lo digo un poco para poner que no son todos como dices pobrecitos los negritos no, no perdón pero me refiero que eso también hay que cuidar el lenguaje porque esas palabras de negrito son al final son expresiones racistas que ejemplifican ese paternalismo que viene de la época colonial también y que no se puede no tiene ningún sentido hablar a día de hoy de este tipo de palabras no son pobrecitos ni siquiera ni el médico ni el que salta la valla porque es que los que saltan la valla son la mayoría de veces los más formados de sus países porque es que están muy formados ven sus oportunidades en su país y quieren venir a otros lugares donde quizá puedan tener otras oportunidades entonces también ese tipo de lenguaje creo que es importante matizar en este tipo de charlas Bueno son prácticamente las nueve queda un minuto como nos gusta respetar los derechos laborales y hay que cerrar la sala a las nueve yo quiero reiterar las gracias a las instituciones organizadoras el departamento de cooperación del ayuntamiento de Donosti el museo San Telmo y la revista 5J creo que al final estas cosas las hacemos para que se genere lo que se ha generado hoy para que nos vayamos a casa con las tripas la cabeza y el corazón un poco revueltos que sigamos hablando de todo esto con quien hayamos venido con quien nos encontremos fuera que sigan y bueno pues de verdad muchísimas gracias a todos y a todas muchas gracias 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 Thus Gracias.